Yeah, yeah, uh, me llaman loca por ser diferente De mí hablan a mi espalda, no se atreven de frente Lo que pasa es que yo no ando en gente Y si te mortifico tanto, tírate de un puente Este mundo se jodió, pero no te jodía A toda esta puta yo la tengo toda mordía A mí nadie me ayudo, so a mí no me pida Y a mí no me importa nada, yo vivo mi vida No dependo de nadie porque puedo alone Tu jebo es el que me tira, stop calling my phone Le deseara como Johnny aunque me haga un clon Soy tu mamá, respétame, so baja tu tone No le paro a nada, hago lo que me dé la gana No estoy en chimeso, deja tu drama Con tigueras es pero toda una dama Yeah, uh, no soy tan fácil como tú Yo enamoro con la mente, tú con el culo y vudú Cambia de brujo que me está yendo mejor que tú Tú mortificas por mí, pero who the fuck are you, bitch? Huh? Huh? Who the fuck are you, bitch?